Saludos Plagas, soy Volcobay y bienvenidos una vez más a Apex Legends Cambio de plan, ¿qué pasó? ¿Mucha gente va para allá o qué? De lado a lado, con esto tío de lado Es para desinstalar al enemigo Ah, ok, claro El hermano vio nuestra señal, allá vamos a caer Muy bien, muy bien, que me dejo un paso siempre adelante Oh, que bien Una mira, los va a matar con eso No, ahí se la ativa y se la pone en la atracción Eres el campeón de... El primero muerto Muerte desbloqueada, tiro a la garganta No me acerro Uy, 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 eso no es ¿Dónde está prendiendo? No me acerro Eso fue muy cerca, si lo escuché No me acerro Sigo escuchando, tiro cerca Sigo escuchando, tiro cerca Ehm ¿Quién maneja escopeta? Tengo escopeta ¿Quién? Yo Yo tengo una Ah bueno Ya tiro el El cochumbete Este desde acá Aquí hay una mira de rango medio Cero, la otra que me pegué Oh, caraca, si algo me dejan morir, qué pena que me senten Cuando llegue lo tenemos cargado entre los brazos, veo a nadie No, te dejaremos, no abandonemos a nadie Esto es donde se quedó, ¿entendés? Está dentro de dos cajitas escondido ¿Qué ha pasado? Nos salvamos como cuatro de esos Si ven una metralleta me avisan Yo vi una en la partida pasada Está como un chistoso, fricandreo Bueno, vamos avanzando por ejemplo Hace falta escudo Tengo escudo Uy, ¿qué coño fue eso? ¿Loli? Yo que estaba volando Pasó un error ahorita con el chapulín Triple take, triple take Oh, Lambo No, Lambo No, Lambo Contra el go Tengo cosas para botar, cargador pesado ampliado Ese pásamelo si puede Ahí lo dejé botado ¿Qué nivel? Proyectiles pesado ¿Proyectiles pesados es qué? ¿Para las de francotirador o qué onda? Para las armas de balas verdes que son las pesadas Si, hay varias, hay varias Incluso hay rifles que son pesados ¿Tengo con esto de esta hora? ¿Tengo con las ropas? Ahí te he rotado todo esto Oh, pues estamos en el círculo y en el siguiente círculo también Es recargada Es recargada Te pilla que cuando usted queda afuera En... ¡Casquito! Y cuando usted queda afuera, a veces en ciertas partes de la pista le dice que se reintegre Sin que vuelva a la partida Pero es cuando más está muy arriba Queda arriba en las montañas Queda arriba en las montañas Yo quedé de espera y me matará Normalmente traen plataformas raras ¿Para que aprenda a no meterse por allá? ¡Sal de ahí cobarde! ¡Nismundo animal! Me la pegué un muestro Por aquí ya pasó el tercero Una vez me quedé aquí con otro tipo Con un estadounidense Esperando a que llegaran todos a matarnos Estamos en la zona Cuando escuchamos por allá Un ta 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 Una trasera bravísima Y de repente Tú eres el campeón ¿Qué? Se quedaron peleando fuera de la zona Y se los comió el anillo Y nosotros ganamos Nosotros los matas Yo los estaba esperando allá ¿Dónde está usted también? Allí cayó una boliza Una... Un botín ¿Dónde? Donde marquen el mapa Donde mierda marquen el mapa A ver si por ahí en eso Sí Desde acá la puedo estar campeando De hecho ¿Hay gente? Ah, joder Bueno, vengan sin para acá ¡Corran! ¿Vamos para allá o qué? No, para acá Para acá ¿Dónde estoy yo? ¡Ay, wey puta! El man está parado mirando ¡Ay, corre! Estoy muerto Ahí están los dos, eh Hay dos personas allí ¡Marica no me mire! ¡Corre, perra! ¡Corre! 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 ¡Victory! 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 ¡Eres el campeón! Sí ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! Bueno, ya lo es puro deserto Por el lado norte... visualizamos... desierto Se están yendo a crucer al otro lado ¿Por qué? ¿No puede tirar un granchito ahí? No, creo que no. De hecho, hasta acá me parece como si se cagara el mapa con una para invisible, ¿lol? Ahí están... ¿Y nos vamos a bajar o vamos a esperar? Digo que le voy a disparar Nos están disparando, pero son muy malos. ¡Vamos a matarlos! Sí, claro, vamos allá Nos llegan y... Ok, vámonos a lobby Rejabú ¿Vamos allá? ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Ya vienen por nosotros ¡Sí, sí! Capi, que se acercen Estoy preparado con la guerra Ojo que se está acercando la negra eh Estoy sin munición Dispara desde ahí yo voy me mato contra ellos Me mato yo si Me tomare camon si Esperaciones con humano Distriiganlos ahí sin quito Voy a hacer una jugada suishida pero No dije victoriosa no? Vamos a ir Ya voy mami, ellas se esperan No se vengan para acá LOL No se ven No los veo Me quedo desde acá arriba He tocado irme porque siento que me van a caer Ahora todos están allá No se ven Voy a poner la F Voy a poner la F ¿Dónde está? Porque yo no lo veo Ok Ok, gracias Ahí entro Si, si, vaya dale, vaya dale Vaya, vaya mato lo que está a un tiro Ya se lo mate Se perdió el viaje Jajaja Jajaja ¿Dónde está el otro tipo? Acá hay uno Jajaja Mierda No Mirad Aquí está, aquí esta, aquí esta Aquí esta, aquí esta, aquí esta Alguien que venga Voy, 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 voy Está debilísimo Eh Si le pegan a uno lo mata Jajaja Aquí hay olor En donde marque está muy débil, es que hay dos si, si vilo, vilo arraba, arraba, paguele una, eso, ahí está, vaya derriente la pero Juan Manuel, él está tirado en el suelo se le vino el otro, vilo, vilo no me presiones, verdad no tengo torreta de vida y no puedo verla vilo, 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 eso, eso, bien vamos a cargar esta abierta pero, uuu, bien oiga, ¿y usted dónde está? ah, ya lo recupere alguien me va a llevar ehh, Dairon creo que fue ay, Dairon pero si era cangrejo bueno, es para ver cangrejo no sé qué parche, la vieja estaba tirando en el suelo y gateándole le esquivaba las balas no, 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 no le he robado nada es malo, vale, puede ay, estoy robando al Lemmy ay, que bien, genial no, mentira i've come to save the day maybe 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 hey, yo creo que ahí fue por acá no sé quién es esta es la mala es que es que ¿como tenía armas malas y qué mala? él tiene una Hand Lock y una S, Tip Five vamos a caer con las de la suerte que con esto las matan ah, no, porque estará al lado de ellos ah no está así de verdad ojo, ¿quién fue el de eso? ¿Qué es mejor? ¿Azul o morado? Eh, violeta. Morado. Violeta. Sí, morado. Fin. 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 ¿Aquí me robó los escudos? Ah, ¿es tenés escudos? No sé. Ah, no, tranquilo, tengo tres de sobra. Mirá que hay más muertos, si acaso. Espérame en cinco. Ah. I'm taking a moment to read it. I need help. I need help. Bueno, voy pa' donde estés. Ajá. Ahí cayó un botín. Está detrás de nosotros cayó un botín. Sí, pero en especialidad. A ver, ahí hay que terminarse de picar. Esta gente tiene los proyectiles pesados que yo necesito. Ah, que hay un montón, güa. De hecho, yo tengo como... Tengo 480, güa. Me encontré una miradora. Una ahí. Ay, aquí, aquí. Uy, ojo. Esto está abierto. ¿Quién abrió esto? Ojo, ojo. Esto acabó de caer, ¿no? ¿Qué? Sí. Ah, ok. Sí, sí, sí. No. Tumbé una. Bueno, cangrejo. Todos huyos Fishy. Y se dedica a matar a la que está tirada de mucha farda. Está mucho asqueroso, güa. Se dedica a matar a la que está en el cielo. La kill me la dieron a mi porque yo vi que la tiro al cabezón Pero para que sumara Si les gusto el video denle a like, suscribanse y compartan Nos vemos plaga